Cuando quieran Bueno, los fanáticos de la marca en Facebook están ansiosos por que les contestes un par de preguntas en especial Gustavo Odem que quiere saber cuál es el circuito que menos te gusta para transitar esta competencia El que menos me gusta, podría haber preguntado el que más me gustaba, era lo más fácil Sí, no hay un circuito que menos me gusta En realidad los circuitos que uno tiene por ahí un poco más de cuidado y es un poco más complicado correr son los callejeros de Santa Fe y Punta del Este, son los circuitos que más, no sé si a uno menos le gusta pero son más de los que a uno le tiene un poco más de respeto ¿Y el que más cómo te sentís? Me gustan varios, me gusta San Juan, me gusta Potrero Correr acá en Buenos Aires también es lindo y varios circuitos Y de cara a 2011 Andrés Esteban Ruibal quiere saber ¿Cuál crees que será la clave para recuperar el protagonismo por parte de la marca? El trabajo del equipo, bueno en comparación con Alejandro Venturi y las fuerzas que vayan acomodándose, ¿no? O sea, creo que el año pasado ya se incorporó a Alejandro la idea es poder ser protagonista y que ahí se vaya acomodando a estos autos y empezar a ya trabajar en los cruces y poder recuperar el protagonismo que tuvimos en algún momento Roberto Hugo, por otro lado, quiere saber en relación al trazado y el comportamiento del vehículo ¿Con qué autodromo te sentís más a gusto? ¿Si el de Neuquén o el de General Roca? Son dos circuitos completamente distintos, de Roca son dos circuitos que tienen variantes muy distintos El asfalto que tiene Neuquén está muy bueno y el dibujo que tiene Roca también ha creado muy bien y es muy bueno, digamos. Creo que a mí me gusta un poco más el trazado de Roca, ¿no? Creo que por ahí complica un poco que los autos vayan un poco mal ahí con respecto a la experiencia que nosotros tenemos. Agustín Olive, ¿también quieres saber si te sentís un verdadero referente y defensor de la marca? No sé si me siento. Trato de todos los días de esforzarme para poder tener buenos resultados obviamente para la marca, para la empresa, para el equipo, para mí poder trabajar y hacer lo que a uno le gusta no es una cosa de todos los días y bueno, en este caso me entrego al 200% para poder estar a la altura de las sustancias. ¿Cómo ves la incorporación de Agustín Canapino? ¿Cómo lo sentís como compañero del equipo? Es un chico joven, obviamente muy talentoso, que en conjunto trabajaremos en función de poder hacer funcionar como todo el mundo quiere los otros. Ariel Sellar pregunta si te conformás con ser animador del campeonato hasta las últimas fechas o el último o el único objetivo es ganarlo. No me conformo. O sea, el objetivo es poder ganar carrera y pelear el campeonato hasta el último. Después uno, a medida que va pasando el año, si las cosas no se da, se va planteando distintos objetivos. Pero el objetivo principal es poder pelear y ganar el campeonato. Esto en general lo quieren saber todos, pero específicamente lo pregunta Maximiliano Aloisio. ¿Cuándo va a estar el cruce en pista? Pregunta para los técnicos. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto porque es un auto muy lindo y que, bueno, tenemos muchas, muchas esperanzas en él. Listo. Por último, ¿algún mensaje general a los fanáticos de la marca que los siguen por Facebook todos los días? Que nos sigan, que nos sigan, que nos acompañen. En mi Facebook, en mi página recibo aliento de todos los chicos, de todos los hinchas de Chololet y, bueno, eso es muy bueno para nosotros ante situaciones difíciles que no estamos pasando deportivamente. Estos últimos dos años no han sido buenos y es bueno poder tener el apoyo y el cariño de la gente. Muchas gracias. Hasta luego.